En propuesta semanal nos sentimos muy complacidos y muy honrados con la participación de la doctora Leida y Margarita Piña Medrano. Magistrada fue primera sustituta en el Tribunal Constitucional, pero con un currículo impresionante, con estudio de derechos constitucional, con doctorado en la Universidad de París. Es un currículo realmente impresionante. Y ha estado presente en cuanto a comisión ha estudiado cuestiones de tipo constitucional y de otras áreas del derecho en la República Dominicana. Por eso de verdad tenemos un plato fuerte en el día de hoy, cuando todavía se habla del tema de la modificación constitucional. Muy buenos días doctor, era un placer y bueno tenerla en propuesta semanal. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Tenemos remoto a Ana Patricia Núñez, que todavía está remota y que entonces también tendrá participación en el programa. Pero primero, y antes que nada, dos tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Y que a esta hora de la mañana, domingo, ocho y piquito, cae bien en tona. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Salud. Gracias. Doctora, parecería como que ya no va la reforma si uno se atiene a lo que dijo el presidente en una entrevista. Ayer el doctor Antoliano Peralta dijo que si no hay el aval de los partidos, pero en la República Dominicana uno no sabe porque se habla de una posible alianza con el PDE. Pero yo no lo voy a meter en esa área, yo quiero manejarme en el área técnica. Porque lo que se ha dicho es que esa constitución lo que busca es mejorar la institucionalidad del país, el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, que es realmente la impronta del presidente Abinader ahora en este periodo. ¿Realmente el proyecto que se sometió cumple con todas esas cosas? El proyecto es justamente lo contrario de esa declaración de principio. Yo creo que una reforma a la constitución no se hace con una intención, tampoco se hace con una propuesta puramente mediática y una declaración, digamos, atractiva. Hay que fijarse, analizar el contenido de la propuesta. Y realmente a mí me ha profundamente sorprendido una propuesta que es que es diametralmente un retroceso a la institucionalidad y justamente a su principal foco de atención mediática, que es la independencia del Ministerio Público. Yo le voy a poner dos ejemplos. Bueno, hay uno muy recurrido, naturalmente, que es el nombramiento del Procurador General de la República, remitido a una reserva de ley. ¿Cómo es posible que una propuesta tan centrada en ese punto no defina cuál es realmente el mecanismo para la elección del Procurador General de la República si esa fuera realmente la propuesta? Eso es todo el agente constitucional, la constitución define cómo se lee. Naturalmente, porque se trata justamente de cómo van a funcionar las instituciones. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención también. El Procurador General Administrativo, que hoy, en la Constitución actual, tiene requerimientos de que tiene que haber sido juez de primera instancia, tiene que pertenecer a la carrera del Ministerio Público. Pues esas garantías constitucionales hoy día están absolutamente anuladas para proponer que tenga 10 años de ejercicio. Eso me ha causado un asombro. Realmente, que no hay manera de explicar cómo eso podría ser un fortalecimiento del Ministerio Público en una instancia tan importante como el Procurador General Administrativo, que es justamente la defensa... ¿Por qué usted usa el término Procurador General Administrativo? Porque ese es el término... Correcto. Correcto. Sí, sí, esa es su condición constitucional. O sea, en el Tribunal Superior Administrativo, el Procurador General Administrativo, no estoy hablando del Procurador General de la República. Sí, sí, perdón. Sí, sí. Entonces, es igualmente un pilar fundamental de la institucionalidad pública, de la relación entre el ciudadano y el Estado. Y, en consecuencia, quitarle literalmente las garantías que hoy ofrece la Constitución de la República realmente es una cosa asombrosa y contraproducente. Es un retroceso desde muchos puntos de vista. Pero tal vez nosotros deberíamos hoy día pensar, tomarle la palabra al presidente y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que realmente han llegado al punto razonable de que una reforma constitucional no puede hacerse sin el consenso político, o sea, representado por los partidos de oposición, sin el consenso social, que ha contestado reiteradamente la inoportunidad de la reforma y su falta de sustancia, o sea, y su retroceso en la propuesta. Y, por otra parte, carece totalmente de consenso jurídico. Sí. No hay... Sí, la mayoría del aspecto constitucionalista se han pronunciado en contra. Pero es algo realmente que sorprende, créame, que no estoy exagerando en los calificativos. O sea, cuando uno... Bueno, por ejemplo, habla en uno de sus objetivos de que se propone hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones. Y, por ejemplo, para citar un ejemplo, los plazos para la promulgación de las leyes están todos duplicados. Sí. Sí, es más eficiente lo que tenemos, menos tiempo. Y una... Entonces, va a duplicar todo. Lo que son plazos de 10 días lo lleva a 20, lo que son de 15 lo lleva a 30. Entonces, ¿dónde está el concepto de eficiencia? Eficiencia siempre quiere decir más rápido. O sea, es una cosa que realmente... Bueno, mire, pareciera una tozudez. Realmente, uno se pregunta, bueno, pero... ¿Cómo la pensaron? Realmente, hay un pensamiento jurídico detrás de eso, ¿no? Hasta en su formulación gramatical, cuando habla, por ejemplo, bueno, vamos a agregarle un párrafo para que los miembros del Consejo del Ministerio Público... que se le agregue un párrafo para que diga que deben ser, gozar de independencia entre sí. Y usted se dice, bueno... Pero, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿dónde está la propuesta para que eso, que pretende ser, que pretenden, digamos, fortalecerlo con más independencia... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo usted dice una frase tan indicativa en una propuesta de reforma, de que se le agregue un párrafo donde diga de independencia entre ellos? No de ellos, sino entre ellos. Eso es difícil. Exactamente, porque eso significa... ¿Cómo se logra eso? Exactamente, eso significaría que, bueno, que no sean esposos, que no sean familias, entre ellos. O sea, es una preposición gramaticalmente... Bueno, los puristas del lenguaje me dirán si es la preposición correcta, pero entre sí. Así tiene varias formulaciones, pero es que no propone nada concreto para que eso sea así. Por otra parte, el Poder Ejecutivo ha reiterado desde su juramentación que estamos frente a un Ministerio Público independiente. Entonces, de dos cosas a una, o no lo es, o cuál es la propuesta para que dentro de su concepción lo sea. Pero vamos a confiar que realmente han llegado al punto razonable de que, bueno, ni es sustentable ni carece de legitimidad de origen. Usted se imagina que una propuesta a la Constitución carezca de una legitimidad de origen, que su origen esté contestada por el conjunto de la sociedad y de los partidos políticos. Eso es en una democracia impensable e insostenible. Las garantías que hoy la Constitución tiene para la institución llamada Ministerio Público, que es el representante de la sociedad en la administración de justicia, están debilitadas sistemáticamente en la propuesta. Entonces resulta incomprensible, resulta... No sé cómo pueden defender esa propuesta como un fortalecimiento al Ministerio Público. Es un retroceso. Realmente es un retroceso. Yo invito a la teleaudiencia a que revise el proyecto y compare y constate, constate, finalmente, de que estamos en presencia de un retroceso preocupante. Doctora, hay un punto, que incluso, qué bueno, usted fue magistrada en el Tribunal Constitucional. Hay un punto donde ellos, ese voto agravado de nueve, que cualquiera diría, qué duro es que de trece, nueve tienen que ponerse de acuerdo para que se emite una sentencia. Hasta ahora eso ha funcionado. Es verdad que hay causas que se quedan congeladas, pero entonces el proyecto plantea dejarlo de nueve para determinados temas y otros temas, entonces dice de nuevo a otra ley que diga. ¿Qué usted opina de eso? Sí. Eso. ¿Vale la pena mantener ese nueve? Pero naturalmente... Porque, perdón, yo estoy pensando en los Estados Unidos, donde a veces por un voto se decide una cosa que es terrible. Sí. El aborto, por ejemplo. Ciertamente. Pero esto es, lejos de constituir un inconveniente, es una garantía. Las decisiones importantes en una democracia nunca deben estar en manos de pocas personas. O sea, que una votación de nueve significa lograr un consenso suficiente, calificado, que ese proyecto sea lo suficientemente discutido, argumentado, razonado, sustentado, para que pueda contar con una mayoría de nueve votos. O sea, es, digamos, la justicia constitucional no es una justicia, digamos, es una justicia de calidad, es una... O sea, en el sentido de que constituye la última interpretación a la Constitución de la República. Eso no puede estar en manos de pocos votos, de pocas personas. Eso es un peligro para el funcionamiento democrático. No solamente que ha funcionado, sino que justamente el justiciable y las instituciones, o sea, se ven fortalecidas, porque eso contó con una posición reforzada de nueve magistrados de 13. Por ejemplo, fíjese, eso excluye, esa propuesta dejaría excluido a una mayoría menor los casos de violación de derechos en estado de excepción. O sea, un estado de excepción, uno de los estados de excepción, tiene constitucionalmente la facultad al Poder Ejecutivo de reducir libertades, derechos fundamentales. ¿Usted se imagina que eso no tenga el control de nueve magistrados? Sino que sea siete contra seis. Por favor. Entonces, bueno, piensan que un amparo es el... A lo mejor, digo yo, que el razonamiento implícito que debe estar ahí es que es un derecho fundamental de un ciudadano y que no afectaría. Pues miren, nosotros hemos tenido amparo, tuvimos amparo bien complicados. Y realmente, o sea, exige tanto como un control de constitucionalidad, un control preventivo de tratados, de una deliberación muy sostenida. Nosotros tuvimos, en el tiempo en que ejercí, óigame, no podría mencionar específicamente porque estaría violentando, pero realmente situaciones dramáticas familiarmente. Óigame bien el término, dramáticas, y eso nos costó una deliberación, en más de un caso, muy sostenida, muy argumentada para llegar a la decisión ponderada de nueve magistrados, de manera que eso sería desvirtuar una garantía democrática en el sistema de justicia constitucional, que bueno, parecería una ocurrencia. Y de eso mismo, la presidencia es rotatoria, es rotativa. Otro aspecto que me preocupa... Que no solamente es ahí, sino creo que en la Suprema. Así mismo. Y en el electoral también. Actualmente, tanto la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional tienen, pues, una sucesión asegurada de dos sustitutos que, a falta, o sea, sea por un interín, por una falta temporal del presidente, o por una vacancia, si se produjera, que felizmente en ninguno de los casos se ha producido, es que primer sustituto, si no estuviera el primer sustituto, por alguna razón, porque estuviera en una misión en el exterior, el segundo sustituto. O sea, está diseñada para que funcione siempre en un marco de posibilidades de lo previsible. O sea, usted me dirá, bueno, pudieran no estar los tres, bueno, pero es poco probable. O sea, es posible, pero es muy poco probable. Entonces, ¿cómo pensar, suprimir, dejar solo uno? Mire que en el Tribunal Constitucional tuvimos una situación de, por una causa de salud del segundo sustituto, con una ausencia. O sea, si hubiera sido así, y en este caso yo, que era el primer sustituto, hubiera estado fuera, o sea, se hubiera presentado un impase. ¿Me explico? ¿Y cómo pensar, que es lo más alarmante, que en caso de ausencia, entre los pares se va a elegir el presidente de esas instituciones? Eso es provocar y alentar un proselitismo interno, que en esta cultura política y hasta judicial, es sencillamente nociva y contraproducente. ¿Por qué usted va a suprimir lo que funciona? O sea, cuando usted hace una propuesta de reforma, tiene que pensar en qué cosa hay de disfunción, de disfunción marcada, que no se pueda, digamos, corregir mediante ley. Mediante ley. Pero, ¿cómo usted va a proponer, o sea, eliminar lo que funciona y lo que es una garantía para proponernos una incertidumbre? Pero, por Dios, o sea, perdónenme, pareciera que estoy usando un lenguaje más coloquial y hasta menos técnico, pero es que realmente... Pero es mejor para el público. Bueno, pero me asombra, realmente me asombra, no es posible. ¿Qué lógica de pensamiento es que hay ahí? Me explico. Entonces, la verdad que reitero, parece que la reforma es inviable, es inviable porque jurídicamente ni siquiera es sostenible, pero porque el conjunto de los actores que hace funcionar una democracia la contestan. O sea, es inoportuna, es impensada, no ofrece una solución a ningún problema que por demás no se haya demostrado que sea real en el funcionamiento de las instituciones. Con su permiso, doctora Leda Piña. El tiempo pasa rápido cuando las conversaciones son interesantes. Entonces, nos vamos a comerciales, volvemos de nuevo con este tema de la Constitución de la República. Amigos, tu propuesta semanal, continuamos conversando con la doctora Leda Piña, jueza del Tribunal Constitucional. Doctora, vamos a hablar de la ley de convocatoria. Los temas contenidos en esta ley, ¿ustedes pueden introducir otros temas en esta? Mire, muy buena pregunta, porque sería uno de los aspectos más preocupantes. Digamos que en un rigor constitucional, la ley de convocatoria está concebida como una garantía precisamente para que se circunscriban esos aspectos en la reforma. Pero realmente, tanto en la práctica de nuestro país, como en la consideración de una parte importante de la doctrina, una vez está eso en la asamblea, ellos podrían ampliarla, porque la tesis es que la democracia representativa, o sea, usted no le va a limitar a los representantes elegidos directamente por el pueblo, no le va a limitar su capacidad de acción. En consecuencia, el riesgo de que, para ser más clara, el riesgo de que se amplíe totalmente más allá de la ley de convocatoria es no solamente real, sino muy posible. De manera que... Se dice siempre que la asamblea es soberana. Exacto. Y es una parte importante de la doctrina que tiene realmente un sustento teórico a considerarse. Pero digamos que en la concepción de nuestra constitución, la idea sería que se circunscriba a la ley de convocatoria. Ahora, fíjense que es una ley de convocatoria que habla de una ley de la necesidad de la reforma. La prueba de esa necesidad, jurídicamente hablando, o sea, institucionalmente hablando, solamente fue, digamos, sustentada prácticamente en la constitución del 2010. Las otras, ¿cuál es la necesidad? No, el capricho. Vamos a modificar el periodo presidencial, la forma de elección. O sea, nunca responde a una necesidad de las instituciones, sino a un capricho. Ese es un buen punto, doctora. Si no, fíjense que habla de una ley que justifique la necesidad de la reforma. Eso habría que probarlo. Usted tiene que sustentarlo, que eso no funciona, que eso hay que... Pero encima, cuando usted propone una cosa que invierte, o sea, que diluye las garantías actuales, pues entonces imagínese dónde va el término necesidad. Se queda ausente totalmente. Doctora, en el caso de la constitución del 2010, ese ha sido un argumento de la oposición. Es verdad que antes de la constitución del 2010, el presidente me nombraba a todo el mundo. Desde el fiscalizador hasta el procurador. Eso varió ahora el presidente, lo que puede nombrar, la mitad de los procuradores. Juntos, hay una ley orgánica, hay un consejo del ministerio público. Pero entonces lo que se saca siempre es el supuesto peligro de que el procurador general sea miembro del comité político. Por eso, inclusive, aparece repetido en la propuesta de que en los últimos cinco años no podrá ser miembro de un partido político, etc. Yo creo que realmente, fíjense, insisto mucho, un sistema presidencial supone que el presidente gobierne, pero las garantías democráticas suponen que usted tampoco pueda, digamos, exceder o distorsionar el régimen democrático. Yo pienso realmente que no debe pertenecer, obviamente, a un partido político, un ministerio público. O sea, no puede... Pero también, doctora, se dan casos de personas que son de la sociedad civil y son apolíticos y de repente gana el gobierno y son números de ese partido. Totalmente. Hay, digamos, muchas distorsiones y se han presentado casos en este país realmente muy sorprendentes. En instituciones hasta como la Junta Central Electoral, para mencionar los casos. O sea... Es decir, que prohibir un político no es una garantía per se de independencia. Exactamente. Porque, fíjense, cuando usted dice, bueno, que esa persona no pertenezca durante los cinco últimos años, pero el marido o la esposa de ese candidato pudiera ser un miembro relevante de un partido político, no sé si me doy a entender. O sea, tuvimos el caso en la Junta Central Electoral con un candidato y un árbitro que eran esposos. Eso realmente no hay manera de sustentarlo. Ah, que, bueno, yo me estoy inhibiendo en todos los casos que suponga la intervención de ese partido, pero el diseño entero, la administración del régimen de unas elecciones, supone una normativa genérica para todo el mundo. O sea, hay una persona que está incidiendo con un conflicto de intereses. No sé si me doy a entender. Entonces, hombre, va un poco dependiente de la idoneidad de la persona, de su convicción democrática, de su actuación. Me explico. Pero una fórmula de ese tipo, o sea, no garantiza, como dice usted, que esa posibilidad esté totalmente la ayuda, pero no garantiza de que esté exenta de una intervención política en esos órganos. Nosotros aspiraríamos a una democracia con demócratas. Es personas que tengan la convicción interna y un control en la actuación, desde luego. Porque, hombre, el ser humano siempre es pasible de, como le digo yo, de desliz. Entonces, tiene que haber un sistema de control de la actuación, del ejercicio, que sea disuasivo en el caso de que algún exceso pueda ser cometido. Doctora, volviendo al Ministerio Público, ¿cuál es su opinión respecto a los casos que han sido aperturados en este tiempo del PRM? Si cree usted que realmente se ha manejado de forma correcta, que ha habido una buena actuación del Ministerio Público, todavía faltan. Los casos están siendo instrumentados. Es un arduo trabajo del Ministerio Público que hay que felicitar, estimular y, digamos, ponderar. El resultado de eso está todavía, digamos, en su primera etapa. En consecuencia, no podría decir si realmente ese esfuerzo nos va a llevar, que como todos esperamos en los casos de administración de justicia, pues sea realmente el puro derecho el que realmente tenga la última palabra. Y entonces vamos a esperar que así sea. Pero la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, desde luego, que es un tema sumamente de interés social, de interés jurídico, del más puro, digamos, es uno de los temas más relevantes de la administración pública y del funcionamiento de las instituciones. Un país no puede funcionar, una democracia no puede funcionar sobre la base de la impunidad. O sea, definitivamente tiene que haber consecuencias. Doctora, y ya finalmente, ya con la experta en temas constitucionales, uno pensó que con la constitución del 2010, discutida, debatida, ahí se hubo consenso social. Supone que esa constitución iba a durar un largo tiempo, sin necesidad de ser modificada. Sin embargo, se modificó y hubo un segundo intento. Bueno, ahora hubo un tercer intento. Sí, sí. Entonces, ya como constitucionalista, hay un tiempo. ¿Qué es lo que define que una constitución deba de ser modificada en algún punto en especial? Es decir, ¿qué cuestión social, qué cuestión de la sociedad es lo que da la alarma de que, mire, ahora sí procede una reforma? Sí, mire, digamos que en casos de fractura social importante, como fue el caso de Colombia, con la constitución del 91, que ya habría una fractura social realmente constatada. O sea, digamos que ya eso mostraba un imperativo. En el caso nuestro, siempre que no tenemos, digamos, situaciones, como le digo yo, de guerrilla, de fracturas sociales de ese tipo, es justamente poder justificar la necesidad de la reforma mediante una demostración de que algo no está funcionando en el sistema, está obstruyendo el sistema democrático y, en consecuencia, requeriría de una intervención. ¿Qué pasó en la reforma del 2010? Bueno, esa fue realmente una reforma integral, la primera reforma integral. O sea, totalmente pensada para fortalecer el régimen de derechos, que, bueno, que tiene un título detalladísimo en el catálogo de derechos, las garantías, las, digamos, los derechos ciudadanos para hacer de la democracia representativa una democracia participativa, no limitar la intervención del ciudadano justamente por el derecho al voto, sino que tuviera iniciativa legislativa, que es otro punto incoherente también en la propuesta de reforma. O sea, iniciativa legislativa, presupuesto participativo, o sea, el ciudadano tiene una categoría activa en el diseño constitucional de la Constitución del 2010. El derecho a petición, el referéndum, el plebiscito, o sea, digamos, mecanismos de participación que lo hace ser, que, digamos, que le imprime una dinámica entre gobernantes y gobernados, que fortalece la identidad ciudadana con el sistema de gobierno. Entonces, eso definitivamente cambia totalmente, por no referirme a la definición del Estado social y democrático de derechos. Eso es una revolución jurídica en nuestro sistema. Eso supone que el Estado no solamente será, como dice, democrático, como anteriormente, sino que será social. De manera que eso es una dimensión de, no solamente de interpretación en la aplicación de la Constitución, sino en la elaboración de las leyes. Esa dimensión social tiene, o sea, tiene unas consecuencias, me explico. Y bueno, nosotros mismos tenemos una jurisprudencia que también atiende esa dimensión de ese cambio de paradigma del Estado. Bueno, y así, en el diseño del resto de las instituciones, de la propia propuesta de reforma, de la definición de los estados de excepción, de la constitucionalización de los partidos políticos, del régimen municipal, que era antes una, digamos, una declaratoria más bien de intención. O sea, lo que significa redefinir cada uno de esos aspectos, es más, yo ni siquiera todavía estamos conscientes de la Constitución que tenemos, que ha sido, bueno, muy valorada por juristas extranjeros y muy ponderada en su diseño constitucional. O sea, lo que implica. Entonces, nos faltan muchas leyes de desarrollo. Por ejemplo, bueno, tenemos el referéndum, y el referéndum incluso aprobatorio, pero no está la ley. Exacto. Entonces, estamos todavía... Falta complementar a esa Constitución. Exactamente. Doctora, qué bueno, qué pena no tener más tiempo. Gracias. Hemos tenido una verdadera cátedra de Derecho Constitucional en un lenguaje que el público lo ha entendido. Doctora, muy agradecido y muy honrado con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.